Con una votación mayoritaria se aprobaron las reformas al reglamento de alcoholes en Mexicali para dar certeza legal a los productores de cerveza artesanal de la ciudad. El regidor David Reynoso González fue el encargado de dar lectura a la propuesta de reformas al reglamento. El edil Jorge Núñez Lozano, promovente de la iniciativa, señaló que la medida ayudará a la promoción turística, gastronómica y hotelera de la ciudad. La votación fue a favor por mayoría, donde solamente la regidora Mayra Flores Preciado votó en contra. Se aprueba por mayoría de votos por el XXI Ayuntamiento de Mexicali el siguiente acuerdo. Único, se aprueba la iniciativa de reforma de los artículos 25, 26 y adición del artículo 28 bis y la reforma de los artículos 64 y 76 del reglamento para la venta, almacenaje, consumo público de bebidas alcohólicas para el municipio de Mexicali, Baja California, para quedar conocido. En el lugar se encontraban varios productores de cerveza artesanal de la localidad quienes celebraron la medida. Con información de Oscar Molina e imágenes de la aeropartida para la crónica punto com.